Oye, ¿qué más? Dímelo, cacho Saben que me vale verga que labren los perros al diario de me Mientras llenan mi cartera, cada comentario va a coro ese hacer Saben que me vale verga que labren los perros al diario de me Mientras llenan mi cartera, cada comentario va a coro ese hacer Solo leo a los manáticos, los que te valen verga Se mueren ignorados esperando que los vea Quiere la atención que en su casa no le prestan Vaya a chingar su madre, vi se llevan esta apuesta Me sobra la cresta con pagallo de ese morro Siempre he sido una verga y nunca he culpado de un porro Pa' decirles lo que quiero, soy original sin porro Así que ya ni se moleste, que pendejos hay un chorro Guantamos sobre la idea junto a mi compita el moy Somos pocos pero locos no caben ni un pano de chon Ni arrogante o presumido, sencillo mi loco chon Que Dios me le multiplique todo lo que me deció Hoy es el rolón porque vengo de retorno Y traigo rimas calientitas saliendo del horno Siente el bochorno, paso el tiempo y siguen siendo adorno Yo la seguiré clavando como si fuera actor porno Saben que me vale verga que labren los perros al diario de me Mientras llené mi cartera cada comentario facturo es hacer Saben que me vale verga que labren los perros al diario de me Mientras llené mi cartera cada comentario facturo es hacer Saben que soy un cabrón y que no me preocupo No soy nadie pa' contarlo pero sé que supo que aquí no tiene cupo Soy real con los reales siempre con el mismo grupo Como los tiempos de antes regresamos a pegar Si ven hasta la marea no se metan a nadar Se lo lleva la corriente viejo póngase a pensar Que aunque la mierda si flota usted ya no se va a salvar No te salva vidas ni si te vidas Aquí los fanfarrones nos pegan huidas Así que mira y no te equivoques Que somos hierba mala de la que crece en el mundo Télico pero tranquilo con rolitos pa' zumbar En el carro un corridazo la hielera a reventar Usted cree que me afecta en algo lo que vino a comentar Nombre mijotas pendejo cuando vengo apenas vas Saben que me vale verga que labren los perros al diario de me Mientras llenen mi cartera cada comentario facturo es hacer Saben que me vale verga que labren los perros al diario de me Mientras llenen mi cartera cada comentario facturo es hacer Mientras llenen mi cartera cada comentario facturo es hacer